¿Qué es ese alboroto? ¿Ha pasado algo, Leo? No, nada. Lo que pasa es que es sábado y queremos irnos a casa. Sí, es ahora cuando empieza la escuela de la diversión. ¡Mamá, ya estoy aquí! ¡Hola, Dan! ¡Estoy aquí arriba! ¡Bienvenido, Dan! ¡Mamá! ¡No se te ocurra tirarte! ¡Si saltas desde esa altura te vas a espachurrar como una croqueta! ¡No te preocupes! ¡Son estos desafíos para conmigo misma los que me ayudan a mantenerme joven! ¡Mírame! ¡Guau! ¡Qué demasiado! ¿Qué te ha parecido? ¡Has estado sensacional, mamá! Así se explica que seas instructora en la escuela de natación. Por cierto, hace mucho que tú no nadas. Es que a mí eso de patalear en el agua me gusta tan poco como sentarme en el pupitre. Lo que a mí me gusta es el balón prisionero. Hablando de balón prisionero, ¿no has tenido entrenamiento? ¿Por qué has venido tan temprano, Dan? Porque hoy es sábado. Nos entrenamos después de comer. ¿Qué pasa, mamá? ¿En qué he estado pensando esta mañana? ¡He olvidado preparar tu almuerzo! ¿Qué? ¡Que no tengo almuerzo! ¡Oh, no! ¡Niño, al agua! ¡Vaya! ¡Lo siento mucho! Dan se está retrasando mucho. Sí, ¿qué diablos le habrá pasado? Vaya, para un día que no me paso por su casa a buscarlo. ¡Ey! ¡Ya está aquí! ¡Ángela! ¡Chino! ¡Gaby! ¿Cuánto has tardado? Lo siento, chicos. Es que mi madre no se ha acordado de que hoy era sábado y no comía en el cole. Y no me ha preparado el almuerzo. He tenido que comprarme un aperitivo para matar el gusanillo. ¿Un aperitivo? Dice el muy tragón. Hay veces que llego a asustarme viéndole comer. Tranquilita. ¡Ay, qué rico! Bueno, ¡vamos! ¡Apaparaos de nuestro camino! ¡Es esperado un momento! ¿Qué tripa se te ha roto ahora? ¡No podéis faltar al entrenamiento de hoy! ¿Y desde cuándo tenemos que obedecerte? No queremos entrenarnos con ese tonto de capitán que no sabe nada. Bueno, resulta que ahora tenemos dos jugadores fantasmas. ¿Qué? ¡Esos dos eran fantasmas! ¡Un chino reza por sus almas! ¡Recemos por sus almas! ¡Recemos todos juntos! Chicos, yo no lo había dicho en ese sentido. Y luego se han marchado en sus bicicletas, capitán. ¿Vas a dejar que se vayan del equipo sin más? Sí, los hermanos Alba entraron en el equipo de balón prisionero Tierra Nueva solamente porque admiraban la habilidad de su antiguo entrenador, Mikel, y de los supercuarios. Pero desde que los cinco se graduaron y se marcharon del colegio, el equipo se ha debilitado y Luis y Diego han perdido su entusiasmo. ¡Qué derrotista! ¡Nuestro nuevo equipo no ha jugado ni un solo partido todavía! ¡Chino tiene razón! ¡Si queremos ser fuertes, mantengámonos unidos! Tiene razón. No os preocupéis, olvidemos a los desertores y unamos todas nuestras puertas entrenándonos juntos y con ganas. Cuando Mikel y los supercuarios se graduaron temí por el futuro del club, pero Oliver, su nuevo capitán, se las está regalando bastante bien para poner en marcha a esos chicos. ¿Ponerlos en marcha quiere decir que el equipo no está preparado para el campeonato nacional? No, desgraciadamente no. Esos muchachos son todavía unos polluelos. Sí, quizás tenga usted razón, pero no olviden que los polluelos crecen y estos pueden convertirse en gallos de pelea. ¡Sorry! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Uno, 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 dos! Pero bueno, ¿por qué vais tan despacito? Pues vaya un entrenamiento. ¡Uno, dos! ¡Vamos, todos! ¡Un, dos! ¡Todos juntos! ¡Gritad fuerte, que se os oiga bien! ¿Eh? ¿Qué hacéis ahí sentados? No podemos más. Un atajo de blandendes. ¡Oídme bien! ¡A este paso nunca ganaremos a los guerreros negros! ¿Y qué es eso? Supongo que tú sí lo sabrás, capitán. ¿Eh? ¿Y yo? Chino, explícaselo tú, por favor. Veréis, ayer por la tarde... Vosotros os habéis metido con ganímenes, mi inseparable mascota. O sea, que ese pajarraco era tuyo. Ya veo que tienes agallas. Sí, conozco muy bien a esos dos tipos altos que van siempre por ahí con un minado. ¿Los conoces de veras? ¡Dime dónde están! ¡Dónde puedo encontrarlos! Suelen entrenarse en el Complejo Shonan, propiedad de la Liga Nacional de Balón Prisionero. ¿En el Complejo Shonan, el edificio de la Liga Nacional? ¡Sí! ¡Ahora veréis, guerreros negros, Arturo Ray! ¡Eh, Dan, espera un momento! ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿dónde está el Complejo Shonan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es pan comido! ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué están haciendo? ¡Ir cogiendo velocidad! ¡Vamos! ¡Cobavía no! ¡Es la estrategia del Tornado! ¡A esa velocidad es imposible saber de dónde viene el balón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh, Arturo! ¡Deja de usar de una vez tus tácticas de intimidación conmigo! ¡Eso! ¿Tácticas de intimidación? Yo solo pretendía que hicieras un poco de calentamiento. ¿Calentamiento? Sí, el entrenamiento viene ahora. A ver, chicos, pasadle los balones a Ray. ¡Ya estoy listo! ¡Lanza! Ray, dejo en tus manos el honor de enseñarles el temible juego de los guerreros negros. ¡Lanza ya! Chino va a lanzarte a ti los dos balones a la vez. Ten cuidado, ¿eh? ¡Entendido! ¿Eh? ¡Es imposible! ¡Chino! ¿Te encuentras bien? ¡Chino! Yo solo he conseguido ver uno de los dos balones. Solo un balón. ¡Ay! ¡Ahora voy yo! Este tiro me toca a mí. ¡Ten cuidado! ¡No son tiros normales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Lo siento, ¿te he hecho daño? No te preocupes. Escucha, Dan. Al mirar al balón, no olvides que tiene una sombra. ¿Sombra? Muy bien, Dan. Ahora solo quedas tú. ¡Vaya! ¡Ten mucho cuidado, Dan! ¡Sí, eso! ¡Ja! ¡Tú decides! ¿Te ves capaz de hacer frente al poderoso lanzamiento de Rai? ¡Claro que sí! ¡Vamos, Grandullón! ¡Lánzale una vez! ¡¿A qué esperas?! ¿Dónde diablos estará la famosa sombra? ¡Ahí está! Lo que pasa es que los dos balones se superponen. ¡Has recogido bien el primer balón! ¡Ahora lanzo yo! ¡Ah! ¡Allá! ¡Rai, cuidado! ¡Lo he logrado! ¡Lo he vencido! ¡Campeones! ¡Estupendo! ¡Lo has conseguido! No sabía que Dan dominara la técnica de lanzar dos balones a la vez. No la domina. El balón de la mano izquierda se le ha escapado y ha sido justo eso lo que ha despistado a Rai. ¡Rai, pásame el balón! Lo has hecho bastante bien, Dan. ¡A ver cómo te las arreglas ahora conmigo! ¡Cuando quieras! ¡Estoy preparado para devolverte la que te debo! ¿Estás seguro? Hoy me he levantado con ganas de hacer un lanzamiento en serio. ¡No puedo perder! ¡Venga, balón! ¡Acaba con él! ¿De dónde ha salido ese otro? ¡Estás bien, contesta! ¡Pobre, Dan! ¡Ánimo, Dan! ¡No desesperes! Ha sido un golpe muy duro para el pobre. No merece la pena que malgaste mi tiempo jugando un partido contigo, Dan. Será mejor que te vayas a tu casita a llorar un poco. ¡No desesperes! ¡No desesperes! Lo siento, capitán. Bueno, no hay que desanimarse solo porque todavía no estemos suficientemente maduros para enfrentarnos a los guerreros negros, Dan. ¡Alto! ¿Quién eres tú? Me llamo Alejandro y soy uno de los guerreros negros. Y ese enano se ha atrevido a burlarse de mí hace un rato. Yo no me burlaba. Sí, te burlabas. Y ahora te demostraré mis verdaderas habilidades. Espera, ¿por qué no arreglamos este malentendido? Cierra el pico. Un lanzamiento bajo. Parece que le ha pegado en los ojos. ¿Me encuentras bien, Chino? Ya lo habéis visto. Soy infalible. ¿Infalible? ¡A mí no me engañas! ¡He visto el movimiento! ¡Eres un tramposo! ¡Uy! ¡No veo nada! ¿Queréis verlo otra vez? ¡Aquí va él! ¡Te he pillado ahora, vea! ¡Ponte infalible! Pues sabes lo que te digo, que me río de esta infalibilidad. A ver, ¿qué haces con esto? ¡Ya ves cómo me he protegido de tu juego sucio! Y ahora me toca a mí lanzar. ¿Quién está ahí? Alejandro, te había advertido que no emplearas esa técnica. ¡Arturo! El equipo de los guerreros negros se fundó para ganar el campeonato de balón prisionero. No queremos tener en él ningún miembro indeseable que se valga de trucos sucios. Por consiguiente, Alejandro, quedas expulsado del equipo. No, por favor, aceptaré cualquier castigo. Mantén al menos la dignidad. Lo ha expulsado. Ha sido muy severo. Arturo. Ha sabido ver su truco a pesar de que estabas agotado. Quiero rectificar algo. Acepto el desafío de que tu equipo y el mío se midan en un partido de balón prisionero. ¿Qué? ¿De verdad? Pero cuando llegue ese día, será el último para vuestro equipo. Ese día sentiréis correr por vuestras venas el terror de los guerreros negros. Pues no creas que has conseguido meterme ningún miedo. ¡No creas que has conseguido meterme un partido de balón prisionero!